Muy buenas noches, familia Cita con la Vida. En esta ocasión, en esta noche, estamos reunidos en este formato que nos ha permitido mantener el contacto durante este 2020 tan particular y que ya se está yendo en los próximos minutos, pero con la certeza de que podemos decir, Ebeneser, hasta aquí nos ayudó el Señor. Así que vamos a compartir juntos de una manera diferente a los otros años, pero como dijimos cuando comenzó la pandemia, podemos estar separados físicamente, pero estamos abrazados en el corazón. Claro que sí, bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidos a esta hermosa familia que es Cita con la Vida. La verdad que resulta un poco raro estar aquí en el auditorio mayor de nuestra iglesia y estar vacío porque solemos celebrar cada 31 todos juntos orando y clamando al Señor, pero sin duda hoy lo vamos a hacer cada uno en su casa. Así que te animamos a que te sumes, a que te quedes con nosotros porque vamos a dar gracias a Dios por este 2020 que hemos vivido, por cada una de sus bendiciones, por cada cosa concretada, por cada anhelo, por cada sueño que hemos logrado, pero también vamos a declarar bendición sobre el próximo año, sobre el 2021. Vamos a creer que será un tiempo de bendición, que Dios nos va a sorprender en ese año, así que quédate allí. Si tenés algún familiar cercano que pueda sumarse a la oración, que pueda sumarse a esta transmisión, por favor, invítalo. Vamos a tener distintos momentos de oración con los pastores del ministerio y ahora te invito a que te unas con nosotros. Siempre decimos que el pastor, la persona que conduce, no es la que hace la oración. La oración la hacemos entre todos. Así que nos unimos en el poder del acuerdo y empezamos la primera oración. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por el amor que nos ha dado. Señor, porque en un año tan particular, con tantas presiones, pudimos ver tu mano de poder, tu mano de provisión. Señor, gracias porque podemos decir, he venceder hasta aquí, nos ayudaste. Y sobre todo, gracias por la cruz. Gracias porque Jesús ha resucitado, está vivo. Gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Y queremos presentar a las familias de la iglesia. Señor, que entremos a un 2021 en una nueva dimensión de fe, de revelación. Se ha bendecido, Señor, cada persona, Señor, cada familia que hoy está representada por un espectador. Se ha bendecido. Tu gracia la acompañe. Si alguno está triste por algo que ha sucedido en este año que se va, se ha consolado. Y te pedimos una visitación de tu Espíritu Santo para nuestra familia, para nuestra iglesia en este 2021. Sí, Señor, te damos gracias, Señor, por el tiempo que hemos vivido. Gracias, Señor, porque hemos transcurrido y hemos caminado en tu voluntad en el 2020. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido llegar hasta este día. Gracias, Señor, por cada prueba, por cada dificultad, Señor. Gracias por cada bendición en la que tú nos has sostenido y la que tú nos has dado, Señor. Y creemos que el 2021 será un tiempo de restitución, un tiempo de gloria, un tiempo donde veremos tu mano poderosa sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Señor, lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Veremos tu mano en cada economía de cada hogar, en la salud de cada miembro de cada hogar, Señor, en la armonía de los matrimonios, en el amor para con los hijos, Señor. Señor, creemos y confesamos que el 2021 será un tiempo glorioso para cada iglesia de esta hermosa familia que es Cita con la Vida. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te agradecemos por cada persona, por cada miembro de esta familia llamada Cita con la Vida, que con su servicio, Señor, poniendo su granito de arena, Señor, en su área de servicio, Señor, haciendo discipulados por Zoom, conectados de la manera que ellos han podido, trayendo alimentos al necesitado, Señor, sirviendo en el sonido, en multimedia, en tantas áreas. Señor, te agradecemos por las familias de la iglesia. Bendícelos, Señor, recompensa el esfuerzo. Y así como dijimos, que el 2021 sea un año de restitución y también de multiplicación para nuestra vida, para nuestra familia y para nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Ya no más. Extraviados ya no más. Nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más. Siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz Nuestra bandera es la cruz de Jesús Somos iglesia, somos nación La tumba vacía es nuestra canción Somos iglesia, reino de luz Nuestra bandera es la cruz de Jesús Somos iglesia, somos nación La tumba vacía es nuestra canción La tumba vacía es nuestra canción Y vuestras en gloria y honor Reinas en victoria, Señor Nuestro ser en toda a una voz Cristo eres Dios, Cristo eres Dios Y vuestras en gloria y honor Reinas en victoria, Señor Nuestro ser en toda a una voz Cristo eres Dios, Cristo eres Dios Somos iglesia, reino de luz Nuestra bandera es la cruz de Jesús Somos iglesia, somos nación La tumba vacía es nuestra canción La tumba vacía es nuestra canción Y vuestras en gloria y honor Y vuestras en gloria y honor Cristo eres Dios, Cristo eres Dios Y vuestras en gloria y honor Reinas en victoria, Señor Nuestro ser en toda a una voz Cristo eres Dios, Cristo eres Dios Hola, Dios les bendiga En este año 2020 queremos desearles Un muy feliz año 2021 Tomado de la mano del Señor Y que el Señor bendiga Y esté en cada deseo y en cada anhelo de su corazón La palabra de Dios dice que el Señor Hizo subir a sus discípulos en una barca Y los llevó al otro lado del lago En esa barca dice la palabra Que se tambaleó y sufrieron vientos, tormentas, tempestades Y el Señor estaba durmiendo Pareciera que este año fue un año parecido a eso Como que el Señor nos metió en una barca Como que pasamos tormentas Pero gracias a Dios hoy estamos pasando al otro año Estamos pasando al otro lado Te invitamos a que juntos en este año 2021 Pasemos al otro año Y veamos las cosas grandes que Dios tiene Para cada uno de nosotros Es nuestro deseo que este año nuevo Que se acerca Sea un año bendecido Un año próspero Que puedas tener expectativas Por lo que el Señor tiene para tu vida En este tiempo donde vemos que la maldad aumenta Decirte que su palabra dice que su gracia Su favor El amor de Dios va a estar con cada uno de nosotros Así que animarte a que te llenes de fe Que tengas expectativas por lo que Dios tiene para nuestras vidas Padre te damos gracias Señor Por este año nuevo Señor que comienza Pedimos Señor que todo el cielo Señor Este dispuesto para tus hijos en este año 2021 Que la gracia, super abundante gracia Este sobre la vida de tus discípulos Señor y que la sangre de Jesucristo Sea Señor hoy sobre cada vida y cada corazón Y Señor miles Señor puedan venir en este año a tus pies Conozcan el amor de Cristo Señor Y sean Señor receptores Señor De todo lo que vos tenés para sus vidas En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor bendecimos Señor las familias completas Bendecimos a la iglesia Bendecimos a los pastores Los líderes Señor En el nombre de Jesús Padre te damos gracias Señor En este tiempo que estamos juntos Señor y hoy nuestro corazón se llena de fe Para recibir todo lo que tenés preparado para nuestras vidas Para cada familia Señor representada Para cada persona que está escuchando en este tiempo especial Sea renovada su fuerza Sean levantados al nuevo tiempo Su visión Señor sea clara en este tiempo Tengan Señor salud, bienestar, Señor plenitud En todas las áreas de su vida Hoy les bendecimos en el nombre de Jesús Llegamos al fin del año 2020 Y si algo pudiéramos decir de este año Es Ebeneser hasta aquí nos ha ayudado el Señor Comenzamos un nuevo año lleno de esperanza y de fe Redoblando nuestra lucha, nuestro trabajo Así que quisiera mandar todo mi cariño Mi abrazo a toda la iglesia Y en especialmente acordarme de todos los que predican el Evangelio Alrededor del mundo A nuestros amados misioneros A enviarle todo nuestro cariño, nuestro amor y nuestras oraciones La verdad que es un año completamente diferente Estamos llegando al final de este 2020 Pero podemos decir hasta acá nos ayudó el Señor Su mano poderosa estuvo con nosotros en cada momento Y también por qué no agradecer a Dios Por este año tan diferente a lo que teníamos planificado Pero lo más lindo de todo es saber que estaba en la agenda de Dios este año Dios no lo agarró por sorpresa este año No lo tomó por sorpresa la pandemia Ninguna noticia a Dios lo toma por sorpresa Él sigue gobernando Su trono está inconmovible, firme Y me encanta que Juan 1.5 dice así Dice Las tinieblas no pudieron apagar la luz Dice una versión Otra dice La oscuridad jamás podrá apagar la luz del Señor Porque cuanto más grande es la oscuridad Bueno, es más sencillo brillar con la luz del Evangelio Así que el Señor nos está preparando un camino impresionante Para que comencemos 2021 Y nos da las cosas para que más fácilmente podamos llevar el Evangelio Hasta lo último de la tierra Así es ¿Qué te parece si oramos juntos? Gracias Padre por este año que hoy te entregamos Señor, gracias por tu iglesia Gracias por esta casa Gracias por la familia de Cita con la Vida Señor, gracias porque hoy podemos decir Ebeneser, hasta aquí nos ha guardado el Señor Hasta aquí nos ha acompañado Gracias porque hemos podido ver tu luz, Señor Te encomendamos, Señor, nuestras vidas Nuestras familias Y este año que estamos entrando, Padre Entramos en fe y en bendición Te pedimos, Padre, que nos guardes Que nos protejas, Señor Que este año, Señor, podamos expandirnos, Señor A límites inimaginados En el nombre de Jesús Señor, te damos gracias Por todo lo que hemos vivido en el 2020 Gracias porque nos has tomado de la mano Y como has prometido en tu palabra Caminás junto a nosotros cada día Te damos gracias, Señor Te damos muchas gracias por todas las bondades Por toda tu fidelidad Por tu mano poderosa Cada día sobre nuestras vidas Pero también te pedimos, Señor Y nos encomendamos a la gracia de Dios Para que 2021, Señor, podamos Caminar las obras que has preparado de antemano para nosotros Señor, que no sean nuestros planes Sean los tuyos, Señor, que no sea nuestra estrategia Sea la tuya, Señor, que un buen viento Sople a favor nuestro, Señor Y que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo Para, Señor, ser testimonio Que somos hijos de Dios Bendecinos, Señor Para hacer bendición De donde hoy estamos Y hasta lo último de la tierra En el nombre de Jesús Amén y Amén Buenas noches a todas las familias Cita con la vida Qué lindo poder estar en contacto con cada uno de ustedes A través de este medio Queremos en esta ocasión Poder bendecir sus vidas Y declarar que este año 2021 Será un año de bendición Un año de prosperidad Un año de cielos abiertos sobre sus vidas Queremos bendecirles Agradecerles por tanto tiempo Compartir juntos En este año que se termina ya El 2020 Un año especial Un año distinto Y comenzando un año Creo yo que también va a ser muy especial No sé honestamente Cómo será No sé si habrá muchas luchas Presiones o no Pero algo sí tengo claro Y algo sí sé Y quiero transmitírselo Hoy queremos transmitírselo En esta noche a ustedes Es que Dios es el mismo ayer Hoy Y lo seguirá siendo Es un Dios que no cambia Y regalarte un Salmo Que es el Salmo 121 El verso 5 En la nueva traducción viviente Dice El Señor mismo te cuida El Señor está a tu lado Como sombra protectora El sol no te hará daño de día Ni la luna de noche El Señor te libra de todo mal Y te cuida El Señor te protege Al entrar Al salir Ahora Y para siempre Que quiero decirte con esto Que no importa lo que venga Dios estará contigo Dios te va a acompañar Te va a acompañar Terminando este año Te va a acompañar Comenzando el 2021 Queremos bendecirte Le damos un beso grande Y oramos por vos Oramos ahora En el nombre de Jesús Que Dios te bendiga Que Dios renueve tus fuerzas Que Dios renueve tu ánimo Padre te damos gracias Por tu amor Por tu fidelidad Gracias por este tiempo Que podemos compartir Con nuestros hermanos Señor Con la iglesia Cita con la vida Muchas gracias Señor Hoy oramos en el poder Del acuerdo Señor Para que tú Llegues con una bendición Grande a cada hogar Que está viendo Esta transmisión A cada hogar Donde está llegando Este mensaje Señor Tu bendición Les alcance Tu paz Tu renuevo Tu alegría En el nombre de Jesús Señor Que así como comienza un año Así también comience Un tiempo especial Un tiempo nuevo En cada familia Padre les bendigo Les planto en tu reino Y sé Señor Que darán frutos Sabemos que darán frutos Grandes Señor Para gloria tuya En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y amén Un beso grande Que Dios les bendiga Que terminen muy bien Este año Y que comiencen De una manera excelente El próximo año Que comienza Les amamos Queremos decirles Que honramos sus vidas Gracias por todo Este año 2020 Que quizás no ha sido Tan fácil Pero queremos decirles Que si nos tomamos En la mano de Dios Dios abrirá camino Dios estará con nosotros Estará con ustedes Así que les bendecimos Hablamos bien de ustedes Declaramos Una palabra de bendición Sobre su vida Sobre sus generaciones Sobre toda su familia Que quizás están allí Juntos Les bendecimos Y les amamos Que Dios Los bendiga a todos Que gusto enorme Poder compartir Con ustedes Este momento Momento tan especial Donde estamos Despidiendo Este año 2020 Y con mucha expectativa A la espera Del 2021 Deseamos con todo el corazón Que Dios Te bendiga Y queríamos estar Sencillamente Presentes En esta jornada Que siempre teníamos Esas reuniones presenciales Tan bellas Tan lindas Donde nos reuníamos A despedir El año viejito Y recibir con gratitud El nuevo año No ha sido posible En esta oportunidad Pero la iglesia Quería estar presente Con este saludo Así que Silvina Que lindo Que podamos compartir Con la gente Como están Que Dios Les bendiga mucho Es una alegría Para nosotros Poder saludarles En esta noche Desearle un feliz Año nuevo Que el Señor Les bendiga Que bendiga Tu familia Tu casa Tus sueños Y me atrevo A decirte En esta noche Con todo mi corazón Y animarte A que puedas Seguir soñando A seguir proyectándote Para este nuevo tiempo Que Dios Tiene para tu vida Que no mueran Las esperanzas Y no muera la fe Tal vez el año que pasó Nos ha dejado Un sabor amargo Pero sobre todo Lo que hemos vivido Hemos visto La fidelidad de Dios En todo este tiempo Su amor Su abrazo Como el Señor Nos ha protegido Nos ha sostenido En medio de este tiempo Y con todo mi corazón Anhelo Que tu familia Sea bendecida Que tus hijos Sean bendecidos Que sigas Con tu esperanza Y tu fe Más firme que nunca Porque los mejores días Están por venir Y quería añadir A lo que estás diciendo Silvina Una expresión Del libro De lamentaciones Es muy extraño Que la Biblia Traiga un libro Que se llame Lamentaciones Porque sabes Se permite También lamentarse Se permite Reflejar el dolor Es sabio Muchas veces Expresar el dolor Y la Biblia Dice Una expresión Tan linda En este salmo Que lleva Un nombre Tan particular Lamentaciones Pero hay una esperanza Una palabra de fe Muy linda En el capítulo 3 El verso Número 22 Dice El fiel Amor del Señor Nunca se acaba Sus misericordias Jamás terminan Grande es tu fidelidad Sus misericordias Son nuevas Cada mañana Vos sabes que Me levanté esta mañana Con este texto En el corazón Nuevas son Las misericordias De Dios Cada día Y quería pedirte Que tengamos fe Que tengamos ánimo Esperanza Confianza No ha sido un año sencillo Ay, ay, ay Que año nos tocó vivir Tan particular Tan extraño Pero como cristianos La fe La esperanza La convicción De que no estamos solos Que Dios está con nosotros Y que Dios pelea Por su pueblo Como un gigante Campeón Así es que Familia Cita con la vida Y amigos de buena voluntad Que nos ven Que Dios los bendiga La alegría El honor De saludarles Le decimos chau Al 2020 Y con mucha expectativa Y con gratitud Al Señor Recibimos este 2021 Con esperanza Y con ánimo Que el Señor Les bendiga mucho Y vamos a conectar Este año Que se va Con este año Que viene Este año nuevo Con toda la fe Y con toda la expectativa Sabiendo que el más grande El más poderoso Está de nuestra parte Nos cuida Nos guarda Nos abre puerta Tiene cuidado De cada uno De nosotros Mi Biblia está abierta En Jeremías 29.11 Un texto que ha sido El lema para mí Siempre Y dice Yo sé los planes Que tengo para ustedes Son planes para lo bueno Y no para lo malo Para darles un futuro Y una esperanza Nos vamos con esa palabra Y empezamos el nuevo año Con esa fe Que Dios te está con nosotros Familia cita con la vida Dios pelea por nosotros Como un gigante campeón Que Dios nos bendiga Feliz nuevo año Y la paz de Dios Para todos ustedes Que Dios Los bendiga Queremos Orar al Señor Para dar Gracias Por el año Que se va Por el año viejo Pero también Tener una oración Por este nuevo año Que se inicia Silvina Te pido que Nos guíes Y luego yo me sumo contigo Señor Te damos gracias Y alabamos Exaltamos tu nombre En esta noche Te reconocemos Como nuestro Señor Como nuestro Papá El que cuida De cada uno de nosotros Señor Te ruego que bendigas A cada familia Que está allí Del otro lado Conectada en esta noche Que bendiga sus vidas Su casa Se llene de paz De esperanza De amor Sean bendecidos Sus hijos Señor La economía de su casa Sus planes Los sueños Que hay dentro de ese hogar Y dentro de esa casa Señor Y una vez más Señor Te decimos Que somos fiel A tu palabra Que creemos En tus promesas Y caminaremos En ella En este próximo año Señor Bendice cada una De las familias De cita con la vida Señor Una bendición especial Sobre cada hogar Gracias Te damos por todo En tu nombre Jesús Amén Y amén Señor Muchas gracias Por el 2020 Hay cosas que no entendemos Pero hemos aprendido A confiar en ti Y te damos las gracias En las más cambiantes Circunstancias De la vida Gracias por el aprendizaje Gracias por la protección Gracias por tu cuidado Y en todas las cosas Hemos visto tu fidelidad Señor Y pedimos tu bendición Por este 2021 Que se inicia Señor Que se abran Las puertas De bendición Por favor Sana nuestra tierra Sana Córdoba Sana Argentina Ten misericordia De nuestro país Dios Levanta nuestra tierra Señor Señor yo pido Por la paz La bendición De nuestra iglesia Por nuestro apóstol Carlos Y en él Por todas las familias De cita con la vida Desde los más chiquitos A las personas De mayor edad Nuestros muchachos Nuestros jóvenes La familia Señor Que sea este año 2021 Un año de expansión De crecimiento De multiplicación Donde encontremos Consuelo Fortaleza Dios Que venga Tu Espíritu Santo Señor A visitarnos Cada día Porque te anhelamos Señor No nos conformamos Con lo que tenemos Queremos más de ti Dios Muchas gracias Señor Comenzamos este 2021 Con gratitud En oración Confiando en ti Y dándote muchas gracias Señor por todo En el nombre de Jesús Amén Que Dios Nos bendiga a todos Hoy queremos saludarlos Para concluir este año Y poder despedirlos Bendecir a cada uno De ustedes Por su amor Y su compromiso De estar siempre Fiel al Señor Durante todo este 2020 Un año Diferente Un año intenso Pero que creemos Que Dios Estuvo a nuestro lado Y su misericordia Nunca se agotó Para cada uno De nosotros Lamentaciones 3 22 Nos dice Por la misericordia De Jehová No hemos sido Consumidos Porque nunca Decayeron Sus misericordias Creo con todo Mi corazón Que es así Que Dios Nos sostuvo Con su misericordia Cuantos testimonios Hemos escuchado A través de este año De como Dios Sostuvo nuestras vidas Y así podemos Declarar una vez más Dios Ha sido fiel Como decimos Cada año Ebenescer Hasta aquí Nos ayudó el Señor Pero esto No termina aquí Sino que comienza Un año nuevo Y con él Se renuevan Las expectativas Se renueva La fe De creer Que algo nuevo Viene para nuestra vida Algo mejor Porque lo mejor De Dios Siempre Siempre Está por delante Como dice el apóstol Olvidando Lo que está atrás Olvidemos No de lo que pasó Si tuviste problemas Hay dificultades Rencores En tu corazón Que hoy puedas Soltar todo lo viejo Y preparar tu corazón Para todo lo que el Señor Tiene preparado Para tu vida Creer con expectativa Que el 2021 Será mucho mejor Y que se abrirá Una puerta Grande y eficaz Que serás bendecido Multiplicado Y que tus sueños Van a ser concretados Y sigue diciendo A la Biblia También en Lamentaciones Versículo 24 Mi porción Es Jehová Dijo mi alma Por tanto En él Esperaré Bueno es Jehová A los que en él Esperan A él Mi alma Le busca Bueno es esperar En silencio La salvación De Jehová En él esperamos Él es nuestra esperanza Nuestra confianza Hoy te animo A solamente Fijar tu mirada En él Y tener tu fe Bien expectante Porque Dios Dios quiere Y va a hacer Grandes cosas Con nosotros Te animo a soñar A creer A esperar Y sobre todas Y sobre todas las cosas A confiar Creemos que el 2021 Traerá un año Cargado de bendiciones Para los que le aman Te bendigo Con todo mi corazón Junto a mi familia Queremos bendecir tu vida A través de esta oración Y que el Señor También te renueve Y te levante Y si este año Ha sido duro Difícil Si ha traído Pérdidas Angustias Que hoy recibas Consuelo De parte de Dios Recibas fuerzas Del cielo Algo sobrenatural De Dios Se desata En tu vida En este tiempo Los que Las palabras humanas No pueden hacer Dios puede hacerlo Porque Dios Se mueve A través De lo sobrenatural Si hoy solamente Estamos dispuestos A creerlo Padre En el nombre de Jesús Bendecimos A cada familia Que se conectó Para despedir Este 2020 Señor Gracias Porque hasta aquí Nos has Sostenido Gracias Porque hemos visto Tu mano Gracias Porque hemos visto Tu misericordia Alcanzándonos Cada uno de nosotros Gracias Señor Pero hoy También nos acordamos Para aquellos Que están en una situación De tristeza De dolor De angustia De soledad Que hoy sea Tu Espíritu Santo Envolviéndolos Consolándolos Levantándolos Aquel que tiene Su corazón herido Su alma en angustia Sea libre En esta hora Y reciban gozo Paz Y bendición Para sus vidas Y para sus seres queridos En el nombre de Jesús Con todo nuestro corazón Les deseamos Un feliz año nuevo Y que Dios Les bendiga mucho Uff Que increíble Ya Fin de año Se nos han transcurrido Estos 365 días De las cuales Podemos rescatar Entre enero Febrero Mediado de marzo Unos Unos 75 días De normalidad Hasta que llegó Este fatídico 16 de marzo Donde Comenzamos a vivir En algún aspecto Una pesadilla Lo que le llamaron La cuarentena La mal llamada cuarentena O el enclaustramiento O el Estar encerrado Como le llamamos Que le parece Donde no podíamos Ejercer las libertades Básicas Del ser humano Pero bueno Era en ara De un bien común De Tratar de ser Un paliativo Para este terrible virus Para colmo Desconocidos Sin tratamientos Que se fueron descubriendo Se fueron aplicando Medidas paliativas En base A la experiencia Que daba el trato Con los enfermos O contagiados Pero Así fue Transcurriendo Los días Los meses Y hacemos un balance Y miramos para atrás Porque Ahora el 4 de enero Del 2021 Comenzamos la cadena En los 7 días De ayuno y oración Lo que llamamos La cadena Las metas ¿No es cierto? Si miramos las metas Del 2020 Que comenzábamos En enero En la primera semana De enero Esas metas Muchas quedaron Inconclusas Pero también Vemos la fidelidad De Dios Cómo se ha ido Cumpliendo Cómo Dios Nos ha mantenido Cómo Dios Nos ha dado Para ayudar A bendecir A la gente No sólo con la palabra De fe De consuelo De eterna salvación Sino también Con lo mínimo Indispensable Para el sustento Hemos ayudado De distintas maneras Pudimos terminar El ciclo lectivo Del colegio Claro Claro Vía online ¿No es cierto? Por las plataformas digitales Pero llegamos al final Tuvimos el egreso Estos días Pasados de diciembre Así que tantas cosas Para dar gracias a Dios También van nuestros recuerdos De aquellos panes De lágrimas Fueron mis noches Y mis días Panes de lágrimas Es decir Comíamos lágrimas Porque hemos tenido La tristeza En el corazón De decir hasta luego Despedir con un hasta luego A nuestros seres queridos Nuestros amigos Nuestros miembros Nuestra familia de la fe Pastores Laicos Hermanos Hermanos Miembros de la familia de la fe Y hoy quedan Los familiares Que todos firmes En el Señor Y gracias a Dios Porque es la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Al fin y al cabo Es el Evangelio Por eso No quiero tomarme Mucho tiempo Llegar a este fin de año Una reflexión Que vale la pena Servir a Dios Dice la Biblia Mis ojos pondré Sobre los fieles De la tierra Hemos tratado De ser fieles En todo De comportarnos Dignamente De guardar el testimonio De guardar la palabra Y hasta aquí llegamos Abrazado Con risa También con lágrimas De eso se trata El camino de la vida Lágrimas y sonrisa El título de un viejo Paso doble Español Muy españolísimo Él Que nos habla De las lágrimas Y la sonrisa El fin de la vida Pero llegamos A este fin de año Y mientras hay vida Y esperanza Y como hay esperanza Nos extendemos A los porvenir La Biblia dice Que La evidencia La trascendente Es lo que viene Preparación Es la evidencia Que algo viene Entonces nos estamos preparando Finalizamos el año Levantaremos la copa simbólica Brindaremos Y ya nos estamos preparando Porque algo viene Grande para el 2021 Así que saludamos A la Grey Hoy no podemos estar juntos Como hacemos Todos los 31 de diciembre No estamos juntos físicamente Pero los corazones Ahí Ahí Los codos Codo a codo Sentimiento a sentimiento Para decir Chao 2021 Gracias por todo 2020 Bienvenido 2021 Así que vaya De lo profundo En mi corazón Esta salutación Mi deseo Que Dios me los bendiga Sabiendo que me di todo Y que necesito todo Me di todo Por completo Y lo necesito todo Por completo A que juntos Cumplamos la gran comisión Y como familia Establezcamos El reino de Dios Aquí en la tierra Feliz 2021 Iglesia Cita con la vida Padre En el nombre de Jesús Te adoramos Te bendecimos Por lo que pasó En todo Te damos gracias Tu palabra nos dice Dad gracias en todo En lo que entendemos En lo que no entendemos Por obediencia Te damos gracias Levantamos un altar De adoración Y de gratitud De nuestras vidas Gracias por lo que pasó Gracias por lo que viene Muchas gracias Te suplicamos La bendición Para este 2021 Dejando todo En tus manos Y cerrando esto Sea tu voluntad Y no la nuestra Porque siempre Tu voluntad Será buena Agradable Y perfecta Aunque no lo entendamos Por fe Gracias Señor Te adoramos Te bendecimos Y te amamos Gracias Bendice Y bendice Cada familia Desde el bebé de pecho Al abuelito Más viejecito Bendecido En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios les bendiga Más vieja 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 Más vieja